Vamos, 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 a Gocalurro. ¿A Gocalurro no puedo entrar? Tenemos que esperar autorizaciones porque no están bautadas. Ah, pero fíjate, el otro día me metieron aquí en Globovisión un poco de carro de supuestamente mi flota, que era la flota de los dueños de aquí, y me lo viralizaron. Y ahora entonces con mi nueva flota yo no puedo entrar en Globovisión. Hay mecanismo, protocolo de seguridad. Ah, hay mecanismo, pero para eso no hay mecanismo, ¿verdad? Para nosotros. Ah, epa. Yo lo siento muy. Ah, lo sienten mucho. Y ahora la productora y la autorización. Bueno, mira, vengan acá, vengan acá. Entonces fíjate lo que vamos a hacer. Como los vigilantes de Globovisión no me dejan entrar con mi nueva flota traída de Alemania, nosotros nos tenemos que retirar porque los dueños o los propietarios y las personas que manejan Globovisión, empezando por su vigilante, como en el pasado, me viralizaron para perjudicarme, porque probablemente es un canal de puro ecuálido, es un canal de gente opositora que manipula y tergiversa a la gente que es del gobierno. Bueno, entonces ahora nosotros nos tenemos que retirar con nuestra nueva flota. Muchas gracias por la invitación. Y así no es que van a construir un país, ve, así no es que van a generar las posiciones necesarias para poder mejorar al pueblo venezolano. Y por eso que cada vez que intenten aprovecharse del pueblo, el pueblo los va a seguir rechazando, hermano, porque al final es eso. O sea, ustedes tienen que entrar en la coherencia y ser coherentes con lo que hacen. Vámonos, pues. Dios los bendiga. Dios los bendiga.